Capítulo 3 de Genes Antes de entrar en lo que queremos compartir a veces hablamos como personas, como cristianos como gente que quiere crecer, que queremos desarrollarnos porque nadie quiere quedarse en el mismo lugar Aún en lo secular uno quiere crecer Pero a veces Dios no nos puede Dios no nos puede entregar algo que Él quiere entregarnos porque nosotros mismos no cerramos Exacto, nosotros mismos cerramos eso para que nos sea entregado Y hay cosas a veces en nuestra vida que tienen que ser quitadas para poder alcanzar eso que Dios tiene para nosotros Y precisamente, mira, vamos a Génesis capítulo 13 Génesis capítulo 13 verso 14 Mira lo que dice en Génesis verso 14 Bien cuidado, es bien importante hermano cuando usted lea la Biblia Léala con calma, no la lea rápido para que entienda lo que verdaderamente Hay gente que lee la Biblia y por eso no la entiende Pero cuando uno la lee con calma Uno va a recibir las enseñanzas espirituales que hay en la Biblia Génesis capítulo 13, 14 dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén al Señor Dice, Jehová, Jehová dijo Abraham No, no se llama Abraham, se llama Abraham Jehová dijo Abraham Es importante que usted tenga en cuenta eso No es todavía Abraham, es Abraham Mira, Jehová dijo Abraham Y hace una coma, dice Después que Lot se apartó de él Punto y coma Después que Lot se apartó de él Entonces Dios le habla a Abraham Mientras Lot andaba con Abraham No, Dios no le había hablado a Abraham Dios no le había dado la promesa Pero cuando Abraham, cuando lo he quitado de Abraham Entonces dice Alza ahora, ¿ves? Por eso dice ahora Alza ahora tus ojos Y desde el lugar donde estás Mira al norte Al sur Al oriente Y al occidente Toda la tierra que ves Te la voy a dar a ti A tu descendencia para siempre Haré tu descendencia como el polvo de la tierra Que si alguno puede contar el polvo de la tierra También tu descendencia será contada Levántate y recorre la tierra a lo largo y a lo ancho Porque a ti te la daré ¿Ves? ¿Quién era Abraham y quién era Lot? Pues Lot era sobrino, sobrino de Abraham Lot era hijo, ¿verdad? Del hermano de Abraham De Abraham Pero hay algo bien, bien, bien importante Y es que en los tiempos bíblicos Cuando se le daba un nombre a una persona Un nombre a un personaje bíblico Era que ese nombre llevaba en sí El contenido de lo que esa persona iba a hacer Por eso Abraham se le cambia el nombre De Abraham a Abraham ¿Por qué? Porque iba a ser que padre de muchas naciones Por eso cuando usted mira el nombre que le dan a Jesús ¿Por qué le llaman Jesús? Porque significa que salvador Ahora, me llama la atención lo que significa el nombre de Lot Lot significa el que tiene un velo Y un velo, usted sabe que es Si lo definimos literalmente como Nosotros sabemos que es un pedazo de tela Que se utiliza para separar una cosa de otra Por ejemplo, el velo del templo En el templo había un velo Y lo vamos a ver ya mismo Pero ese velo que hacía Separaba el lugar santísimo Del lugar santo Entonces, como ese velo estaba ahí La gente, los sacerdotes Los sacerdotes Solamente el sumo sacerdote podía entrar al otro lado Pero los sacerdotes Y las demás personas No podían entrar porque había un velo Y el velo El velo Incubre Y hace que uno vea cada día Más corto Entonces, fíjate que interesante Que cuando Lot es apartado de la vida de Abraham Entonces que Dios le abra a Abraham O sea, si lo miramos en términos más Un poquito más profundos y más espirituales Cuando el velo Que es Lot Que es lo que significa El velo Es quitado de Abraham Entonces a Abraham Dios le abre los ojos Y puede ver lo que Dios tiene para él Por eso Dios le dice Por eso es que Dios le dice a Abraham Alza ahora, ¿qué? Tus ojos Ahora, ahora Tu mirada es diferente Ya este no está contigo Ya este no está a tu lado Si miramos al versículo Si miramos el versículo Déjame buscarlo, espérate El versículo En el capítulo 13 Ajá En el versículo 9 del capítulo 13 Mira lo que Abraham le dice a los En el capítulo 13 Verso 9 Le dice No está toda la tierra delante de ti Y Abraham le dice Yo te ruego Que te apartes de mí Yo te ruego Abraham le dice Apártate de mí ¿Por qué Abraham le dice esto? Porque Abraham y Lot Eran dos personajes Que eran ricos En ganado En vacas Tenían Sí Tenían muchos Animales Y entonces El pasto Pues no estaba No estaba Listo Para Para esas dos Naciones Y se estaban formando Problemas Entre los pastores De Lot Y los pastores De Abraham Estaban entrando en contienda Por cuestión De llevar al ganado A comer Entonces Abraham Un hombre Sumamente sencillo Un hombre humilde Sabio Sabio Le dice Bueno Para que no haya Problemas entre nosotros Vamos a hacer una cosa Yo creo que tú Te apartes de mí Pero yo te voy a dar A ti El privilegio De que seas tú El que decida Qué lugar tú quieres escoger Abraham podía escogerle Porque él era Aparte de que era mayor Era su tío Y aparte de que era su tío Él podía Tenía El derecho legal De decir No yo voy a coger aquí Y tú te quedas con esto Sin embargo Él le cede a los El derecho De que los Escoja lo que él quiere Y dónde quiere llevar Su ganado Entonces Los le dice Yo voy a escoger Entonces antes de Decirle lo que él va a escoger Los ojos De los miran Y ven la llanura Entonces Cuando los mira Como los Significa El que tiene el velo Pues los no puede ver Realmente Más allá De lo que Realmente Uno debe ver Y por eso es lo que Primero que ve Que la llanura Entonces Ve lo bonito Exacto Lo fácil Digo Ah esto es fácil Yo no voy a tener que estar sufriendo Aquí me hago rico Digo Yo no voy a tener que estar sufriendo Por esos montes Con todo este ganado Mira si aquí una llanura hermosa Esto es fácil Aquí no voy a hacer No voy a pasar tanto trabajo Porque su vista era corta Pero La de los Exacto Su vista era muy corta Por eso es que Él significa El que tiene el velo ¿Ves? Sin embargo Abraham le dice Pues está bien Coge la llanura Y se fue Y cogió la llanura Era bien conforme Abraham Entonces ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Sucedió Que lo Empezó A montar Sus tiendas Pero cuando Se dio cuenta Lo que En realidad Había en aquella ciudad Era el pecado De Sodoma y Gomorra Eso fue lo que Él escojo ¿Ves? Un hombre rico Un hombre Con todos los bienes Cuando tuvo Mira la historia De los Terminó Viviendo en una cueva Sin nada Perdió todo Y como si fuera poco Sus dos hijos Tuvieron hijos De ahí Salen los Moabitas Y salen los Amunitas O sea ¿Qué quiero decir? Que